James Middleton, el hermano pequeño de la princesa Kate, ha anunciado que él y su esposa, Alice E.T. Bennett, han sido padres por primera vez. La pareja presentó a su recién nacido a través de una serie de fotos de Instagram que destacaban no solo su pequeño paquete de alegría, sino también su profunda conexión con los miembros de su familia de cuatro patas. James compartió sus sentimientos acerca de los sentimientos abrumadores que vienen con la paternidad, y dio a conocer el nombre único de su bebé. Una alegre incorporación a la familia Ayer se supo que James Middleton, de 36 años, y su esposa francesa, Alice E.T. Bennett, de 33, habían dado la bienvenida a su primer hijo. Los nuevos padres fueron vistos paseando por Londres con su bebé en un cochecito, un momento captado por los paparazzi compartido por el diario británico Daily Mail. Sin embargo, James Middleton compartió en su cuenta de Instagram una imagen íntima de su nuevo hijo. Su post incluía tres fotos conmovedoras, cada una contando una parte de su historia. Una introducción emotiva La primera foto muestra las manos de James y su recién nacido, simbolizando la profunda conexión entre padre e hijo. En la siguiente imagen, el bebé, acurrucado en un cochecito, mira a los cuatro perros de la familia. Estos perros ocupan un lugar especial en el corazón de James, ya que anteriormente atribuyó a su perra, ella, el mérito de haberle ayudado a superar una depresión. Una vez dijo que le debía la vida. La foto final muestra al orgulloso padre junto a su bebé en el cochecito, rodeado de sus compañeros de cuatro patas. James Middleton expresó sus profundas emociones, diciendo, «Sólo lleva unas semanas en nuestras vidas, pero han sido las semanas más mágicas de mi vida, ya que en ellas he podido conocer a nuestro maravilloso pequeño». Amor y gratitud James Middleton reconoció que creía estar preparado para la paternidad, pero que no lo estaba para las emociones desbordantes que experimentó al conocer por primera vez a su hijo, y Migo. También expresó su amor por su esposa, Alice, al embarcarse juntos en este nuevo viaje. James compartió con cariño con su bebé acerca de ella, destacando su importancia en sus vidas y cómo la echaban de menos. Los cuatro perros han acogido a su hermano pequeño en su manada de una manera conmovedora. James mencionó con humor que Inke, uno de sus perros, todavía necesitaba entender que los osos de peluche no son solo para ella. En su post, James también dio las gracias a los médicos que habían estado con su familia desde la primera ecografía hasta el día en que abandonaron el hospital como una familia de tres. Conclusión El alegre anuncio de James Middleton de la llegada de su hijo no es solo una celebración de la nueva vida, sino también un testimonio del poder de los lazos familiares, incluidos los miembros peludos que forman parte integral de sus vidas. En medio del mundo de la realeza, este vistazo a la vida personal de James Middleton y a su papel como padre revela las experiencias universales de la paternidad y el profundo amor que une a una familia, junto con colas que se mueven y pequeños pasos. Gracias. 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 Gracias.